Ok, muy bien, entonces yo creo que ya podemos empezar, Bruno. ¿Cómo te sientes tú? ¿Listo? Yo perfecto, cuando veas otro país. Bueno, entonces a todos los que están aquí asistiendo, muchísimas gracias por su asistencia. La verdad es que es un evento que hemos estado organizando desde hace mucho tiempo. Bruno vio un comentario que hicimos en Twitter y decidió unirse de manera espontánea al evento y pues les admito y les confieso que yo tengo un rato siguiéndolo. Bruno es Microsoft MVP y pues tiene bastante experiencia en este tipo de temas, por ende lo estuve siguiendo y cuando decidí unirse al evento, pues yo bastante, bastante emocionado de tenerlo aquí y pues la verdad espero que ustedes disfruten de esta sesión que decidió él darla en español. Ya la había dado en inglés en el Global AI On Tour, la versión virtual, y ahora lo está dando aquí en español en la versión de Monterrey. Entonces, muchísimas gracias por asistir, Bruno. La verdad es que espero que tú también logres disfrutar esta sesión. Muchas gracias a vosotros, a ustedes por organizar todo esto. Sé que no se ve, pero el trabajo que hay detrás de organización, logística y todo, es el más complicado. Yo simplemente vengo acá a contar cosas divertidas. Así que muchas gracias, muchas gracias. Y dejadme que empiece y me presente. Mi nombre es Bruno Capuano, vivo en Canadá, pero si les suena un poco rara la tonada y cómo hablo y todo, es porque nací en Argentina, viví 11 años en España y hace 4 años me vine a Canadá. Soy, trabajo en una compañía que se llama Avanade, lidero innovación. He trabajado en Avanade durante los últimos 14, 15 años, desde que estuve en España. Y también soy Microsoft MVP desde hace 12 o 13 años y los últimos años en la categoría de inteligencia artificial. Yo no soy un experto de inteligencia artificial en el sentido de ser un científico de datos o una persona que hace Machine Learning. Soy más bien alguien, si me preguntan a mí, yo soy un programador que le gusta mucho usar esta tecnología y ver qué se puede usar con todo lo que hay debajo de AI, Machine Learning o Deep Learning para aprender, para utilizarlo, para solucionar problemas. Por eso es que la charla que presenté a nivel global y que hablo acá es básicamente cómo usar un dron, cómo usar un dron pequeñito, un dron de 100 dólares. Luego ya lo veremos en funcionamiento para, utilizando AI, que sea un poquito más inteligente, para hacer que haga un par de cosas. Y voy a utilizar un poco de Python, voy a hacer un par de cosas. Espero que tenga sentido y espero que puedan ver lo que hay. Antes de empezar, yo siempre doy un disclaimer, doy un aviso de que pido perdón en el anticipado por las animaciones, por las demos, no son muy buenas. Esto es simplemente para aprender, no es algo que puedas sacarlo de acá y llevarlo a producción, o tal vez sí, pero bueno, ya queda todo el mundo advertido de que estos son demos y que además, lo contaré más adelante, de la forma que tengo montado todo para poder mostrar esto vía internet. Es muy probable que alguna de las demos falle o lo que sea, espero que no. La última vez que lo hice funcionó todo, toco madera nuevamente, pero tal vez tenga que pasar a las demos que las tengo grabadas en el vídeo. Entonces, antes de empezar, un poco de cómo, qué es lo que voy a usar hoy y qué es lo que, si tenéis un poco de conocimiento en esto, sería mejor. En primer lugar, las demos van a ser todas en Python. Yo no soy un programador Python, propiamente dicho. Yo soy más bien programador C++ y C Sharp, es lo que he hecho en casi toda mi carrera. Sin embargo, Python lo he empezado a usar hace unos 3, 4 años y es un lenguaje fácil de aprender. Luego os contaré por qué usé Python, por qué llegué hasta acá. Pero si entienden Python, mejor, porque todas las demos son en Python. El lenguaje es Python. Y si no, el Python es un lenguaje que es muy simple de entender. Si alguien tiene alguna duda, levanta la mano y yo lo explico dos veces. Otra de las cosas que voy a utilizar es, dentro de los servicios cognitivos de Microsoft, de Azure, hay uno especial que es para reconocimiento de imágenes, que es el que yo voy a exprimir para utilizar con el drone. Así que si alguien conoce cómo funciona, mejor. Yo igualmente daré un repaso por arriba sobre qué es un Cognitive Services, cómo se llama un endpoint, qué cosas hay allí y básicamente cómo está. Y también daré un poco un repaso por arriba de conceptos como contenedores, cómo funciona un reconocimiento facial, qué diferencias hay entre TCP y UDP, un poco de comunicaciones, nada serio, solamente comentarlo. Porque lo que yo siempre digo es, esta es la demo, esto es lo que estoy haciendo. Y si alguien me pregunta, este es el MIM que representa lo que yo hago. Te voy a dar consejos que tal vez son buenísimos, pero mi código no es al nivel. Así que bueno, empecemos. Os cuento qué es lo que voy a hacer hoy. Pues hace un tiempo un compañero de acá de Canadá, un chico de Brasil que vivía aquí en Canadá, me comentó que él es un programador iOS, que él está utilizando este drone. Muestro aquí la cámara, luego voy a cambiar la cámara, este drone. Y dice que me comentó que este drone se podía programar, le podíamos hacer cosas para programar. Este es un drone que no es muy caro, es pequeñito aparte, sale 100 dólares de Norteamérica, de Estados Unidos en Amazon, depende del país, sale un poco más o un poco menos, pero no es un drone extremadamente caro. Lo que sí tiene interesante este drone, cuando empiezas a ver las capacidades, es que te da unos 10 minutos más o menos de tiempo de vuelo. Yo encontré una oferta y me compré un par de baterías más, me compré un cargador de baterías, creo que por 10, 15 dólares más, me armé de unas baterías más, unas hélices más, un par de cosas más, y tiene muchas cosas útiles en cuanto para usarlo. Tiene una cámara que no es muy buena, la cámara del drone, pero es una cámara de 720p, para lo que yo quiero hacer en mis pruebas está bastante bien. El estabilizador que tiene también es bastante bueno, es decente, no es el mejor, pero funciona. Y luego tenemos cosas como, por ejemplo, la comunicación que te permite hacer este drone con tu móvil o con tu ordenador, con lo que quieras, es vía Wi-Fi, tiene dos antenas internas, o sea que es bastante estable conectarse una vez que te conectas al drone para enviar información y para recibir información. Y tiene muchas cosas, como que si se queda sin batería, aterriza solo, tiene un sensor debajo que es el que mide la altura, da mucha información, tiene un acelerómetro, tiene un sensor de temperatura, tiene varias cosas. Y bueno, yo lo tengo hace un par de semanas, hace tarde, me lo tengo desde diciembre. Hace un mes me pedí otro para la sesión global, todavía no me ha llegado el segundo, por eso es que las demos de volar las dejo hasta el final, no quiero que se rompa y quedarme sin demo en el camino, pero es un juguetito bastante lindo. Y a mí la parte que me llamó mucho la atención es que en la página oficial del drone, de RISE Robotics, hablan de que se puede programar con Scratch. Los que conozcan Scratch, Scratch es un lenguaje de programación por bloques, es un lenguaje que te permite conectar bloques, usa mucho para enseñarle a los niños a programar, y puedes tener, tienes ciclos, tienes loops, tienes condiciones, tienes un montón de cosas. Y yo pensé en ese momento, digo, bueno, si hay un lenguaje de programación, si hay, si existe Scratch para poder programar el drone, seguramente tiene que haber un SDK, porque todo lo que está alrededor de este drone es bastante abierto, inclusive puedes acceder a los modelos 3D para imprimir de tus propias tapas y crearte una versión como la que estoy mostrando acá de Iron Man, u otra cosa, o lo que sea. En la página oficial cuentan de que tienen un programa insinio abierto y un SDK, yo nunca los encontré, nunca encontré nada oficial de esto, tal vez tenga que buscar más todavía, pero sí encontré un documento, medio perdido por ahí adentro del web, de la web, que explicaba cómo conectarse al drone, que explicaba cómo, si tú te conectas al drone desde una aplicación que no sea oficial, qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer. Entonces, lo primero que me di cuenta es que el drone cuando lo enciendes pone en funcionamiento un hotspot de Wi-Fi, o sea que te puedes conectar directamente a la wireless del drone. Una vez que te conectas a la wireless del drone y sabes su IP, lo siguiente que puedes hacer es empezar a abrir unos puertos para leer información del drone, para enviar información del drone o para acceder a la cámara, para acceder al feed de la cámara. Todo esto va por UDP. UDP es un protocolo de comunicación que es básicamente un infierno. No es como TCP donde da Instance Shake, cuando se conectan dos puntos se da en el Hang Shake para decir si estamos conectados, validamos los datos, etcétera. UDP es básicamente suelto un montón de cosas y cruzo los dedos para ver si llegan. No tiene tantos problemas, pero por ahí hay algunas cosas que no funcionan bien. Pero bueno, es lo que tienes. Y como os decía, ahí tienen tres tipos de, tres puertos abrimos para trabajar con el drone y luego una vez que tenemos los puertos le empezamos a enviar comandos. Los comandos son de texto. Una vez que tengo abierto el port, lo único que abro es un socket, un socket para enviar información en ese puerto y empiezo a enviarle un comando, take off, un stream, un UTF-8 y el drone va a empezar a volar. O land y va a atarrizar. O activa el streamon para tener el vídeo o no. Le puedo enviar los comandos para lo que sea y cada comando una vez que lo envío me va a retornar en ese mismo socket una respuesta de OK o error. Si da error, nunca voy a saber por qué. No tengo detalles de por qué. Pero bueno, aunque se hace que algo no funcionó bien. Entonces, con esto en mente, yo lo primero que tuve que hacer es empezar a ver al principio y volver a ver UDP. Este es un chiste viejísimo de UDP y es muy malo. Si alguno lo entiende, por favor, no se desconecte, pero básicamente explica cómo es UDP. En UDP tú mandas mensajes y nunca sabes si mandas mensajes 1, 2 y 3, si van a llegar en ese orden o si llegan 2, 1, 3 o si llega 2 y 3 y uno nunca llegó. Así funciona UDP. Hay que usar los dedos y rezar para lo mejor. En mi caso particular, en el caso de acá de mi casa, yo tengo una wireless en casa con la que estoy conectado con mi ordenador. Tengo una PC de gaming que es donde hago todo lo de machine learning y claro, yo no me puedo conectar a la wireless de mi casa y a la wireless del drone al mismo tiempo para poder hacer, por ejemplo, una streaming como esta. Entonces, lo que tuve que hacer es, yo tengo un mesh acá con linsips de routers Wi-Fi. Uno de los routers me lo traje a la oficina, lo conecté con un cable a mi ordenador y en este momento estoy conectado a internet con cable para ese nodo y me conectaré luego por Wi-Fi al drone para que lo vean. La única parte que tiene tricky que os voy a mostrar a partir de este momento voy a empezar a cambiar todo acá. La única parte que tiene tricky esto que tiene para ver es que, claro, cuando te conectas al drone, el drone se apaga solo, el drone por ahí se desconecta, el drone no sabes cómo está. Entonces, yo lo que hago es, yo hago un ping, un comando ping a la IP del drone todo el tiempo, estoy todo el tiempo haciendo la IP del drone y lo que hago es, lo acomodo aquí para ver si lo estoy viendo o lo estoy viendo. Lo siguiente es, cuando enciendo el drone, y voy a hacer una cosa en este momento, voy a cambiarlo para que quede más cómodo. Voy a cambiar la cámara, voy a deshabilitar la cámara de Teams y voy a deshabilitar la cámara de mi ordenador para que lo vean todo en vivo más grande. Entonces, voy a cerrar la cámara aquí y abro la cámara de Windows. Me cerró la de Teams y volvemos a abrir la de Windows. Esto es lo que tiene el directo, volvemos a abrir la cámara de Windows. No le gustó. Voy a ver acá a ver si está la cámara por aquí pisada. No la veo, no la veo la cámara. Windows, cámara, Edge, Nvidia, Runtime, Search Service, Visual Studio Code, Your Phone. Vamos a ver, Your Phone. Que no moleste. Y una vez más, la cámara. Esto es lo que tiene el directo. La aplicación de la cámara de Windows no está funcionando, que es lo que suele pasar. Entonces, pasemos al plan B. Vamos a abrir Snapchat, Snap Camera digo, y vamos a utilizar la cámara de Snap. A ver cómo esté en línea. Mientras tanto, os muestro. Acá está la cámara de Snap. Perfecto. No puedo achicar esto, no. Dejadme que vea la forma de... Vamos a abrir una vez más la cámara. Si no, pasaré a la cámara del... Pasaré a la cámara de... ¿Qué otra aplicación tiene cámara que tengamos por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Dejadme pensar. Bueno, creo que con la cámara de Snapchat, de Snap Camera, ganas. Si no, habilito nuevamente la cámara de... de Teams. Esto es lo que tiene en directo. HD Pro, volvamos con Snap Camera. Una vez más, no funcionará, efectivamente. Vamos a ver en Candy. A ver si ya está. No lo reconoce. Abro la Snap Camera y tiro... voy jugando con esta. Espero que lo alcance para ver. Lo que os decía, voy a dejarlo por aquí en un costado. lo que os decía es que cuando prendo el drone, acá lo voy a prender y voy a mostrar la luz. Cuando tengo el drone encendido, voy a ver que tiene un LED que empieza a titilar, lo tengo que conectar al drone. en este momento yo puedo venir a Windows, voy a ir a mis redes y en el listado de redes me aparece el drone. Lo que yo hago, para no tenerlo acá, es... tengo abierto un terminal de Windows, este de aquí, y lo que hago es envío un comando que es net slash net sh wire blank connect al nombre y como pueden ver acá abajo, en mi ping ya empiezo a estar conectado. En este momento ya estoy conectado al drone. En este momento el drone está conectado, no cambia nada, yo nunca sé si estoy conectado o no estoy conectado. La única forma de ver que estoy realmente trabajando con el drone es con la... con el ping para ver que realmente estoy ahí. Parece una tontería, pero es la mejor forma de tenerlo. También no puedes venir acá, puedes decir a esto, a la conexión que se conecta automáticamente, a mí nunca me funcionó. Si te quieres desconectar, es net dsh wireless disconnect. Entonces, en un segundo o dos, empezarás a no responder más el reply, cuando me quiero conectar nuevamente, dos están para arriba, puedo conectarme y como el drone todavía está encendido, está todavía con su led ahí, pues ya estoy conectado. Esto parece una tontería, parece algo muy simple, pero es la única forma en la que encontré yo para poder estar básicamente y para poder ver cuando me conecto y no me conecto al drone. Entonces, bueno, más o menos así funciona. Sigamos con la presentación, por así empezamos a ver cosas. Entonces, ya estaba conectado al drone, ya ahora puedo empezar a jugar con mis comandos. Y recuerden que comenté, hay tres comandos principales, tres puertos, uno para enviar información, uno para recibir información y el tercero que es para recibir información de la cámara. Entonces, vamos a, voy a organizar un poco el código para tener una sección donde voy a enviar comandos, una sección donde voy a leer los comandos y vamos a hacer el hola mundo que es leer la batería del drone. A partir de ahora, casi que no voy a usar, casi que no voy a usar ningún, ningún, no voy a usar casi ningún slide, voy a hacer casi todo el código, así que voy a tratar de contar la historia. Dejadme que habilite nuevamente la cámara en Teams, por los dudos que alguien lo quiera ver, yo luego cambio a mi ordenador, que habilite de nuevo la cámara en Teams para ver si funciona la cámara de Snapchat, ahí la tenéis, así que bueno, aquí en los dos se puede ver un poco. Entonces, voy a ir al código, vamos a, donde tengo, perfecto, tengo aquí y lo que voy a hacer es, estoy usando Visual Studio com, voy a ir al evento del día de hoy, voy a crear un nuevo archivo, le vamos a poner demo.pi, un archivo de Python y voy a empezar a escribir el código. No lo voy a escribir desde cero porque son bastantes líneas, lo que sí tengo son un par de code snippets. Primero, el code snippets son los imports de lo que voy a utilizar. Voy a utilizar una librería para acceder a los sockets y luego voy a utilizar una para controlar tiempo porque voy a hacer unos timeouts cada vez que envío un poco de información y la última es para levantar un par de threads para trabajar con unos hilos en memoria para que uno lea información y el otro lea si queremos también sea el que envía. Así que, bastante simple, nada fancy ahí, nada complicado. Lo segundo, voy a crear un par de funciones para recibir datos. Como os había comentado, voy a tener un socket para recibir los datos que me envía el dron, ya los enviaré aquí. Cuando yo le envío un comando en este socket es donde me dirá OK o error y tengo otro socket abierto, ya luego os muestro dónde se abre, que es el que lee información que me da el dron todo el tiempo, cómo, cuánta batería tengo, a qué altura está el dron, la información de los acelerómetros, el tiempo de vuelo que te ha tenido y otros más. De nuevo, son bastante simples. Vamos con un poco más de código. Estos son los comandos para enviar. Estos son los comandos con los que voy a enviar información. Tengo un comando para leer información, por ejemplo, dime el estado de la batería, dime el estado del tiempo de vuelo, dime la temperatura del dron y tengo el otro que es para enviar un control. Básicamente, es decir, voy a enviar un control, un comando de control que es como el take off, el land, etcétera. Lo siguiente es vamos a crear los listeners. Vamos a crear dos threads para poder escuchar los datos que se reciben del dron y ok o el error y luego el siguiente es para leer los estados. Y ya se va acabando el hola mundo. Vamos a crear la aplicación. La aplicación es bastante simple. Esta es la aplicación. Tengo un integer, un entero para guardar el valor de la batería. Al principio, cuando empiezo a trabajar, lo primero que enviar, cuando estoy conectado al dron, lo primero que tengo que enviarle es un comando de UTF que es command para decirle estoy entrando en modo SDK, todo lo que va a llegar ahora es el bien del SDK y le voy a decir que lea la batería. Luego pondré a dormir el programa por cinco segundos y mostraré el estado de la batería. No es más complicado que esto. Recordemos que el control command es este de aquí que envía el valor de control y le da un send command que es el que tenemos también aquí arriba y este send command lo que hace es envía el valor y tengo una línea de código muy simple acá donde tengo un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Si tarda a los cinco segundos voy a deshabilitar esto como que ha dado un timeout y en el camino voy a acceder al response que es el que leo aquí para ver si tengo el ok o el error. Es bastante, bastante simple. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Para ver cómo funciona lo que hago es voy a hacer un poco de Python el evento del día de hoy. Dejadme que limpio un poco esto. Voy a volver a poner acá mi drone. El drone está conectado, está encendido y lo que haremos es aquí Python creo que el archivo se llamaba demo. Dejadme que vea si le había puesto demo. Si demo.py vamos a ejecutar demo.py ¿Ve? Pues, a ver, déjenme que vea qué archivos tengo demo.py y sí no tiene nada no lo había grabado perdón vamos a ejecutarlo y me está faltando me está faltando me he olvidado de poner algunas cosas demo.py línea 83 me he olvidado del 5 el 6 me he olvidado de la conexión me he olvidado del paso más importante que es la conexión al drone como os comenté al principio tengo un IP en este caso es un IP fija 192.168.10.1 tengo una serie de puertos uno para leer datos otro para leer los estados voy generando el tiempo y aquí lo que hago es genero un address y abro dos sockets para leer información del drone y leer los estados en este tiempo me había olvidado de poner esto así que por eso no funciona si volvemos aquí todavía estoy conectado si vuelvo a ejecutar el drone y en este caso lo que está haciendo está leyendo la conectándose al drone no voy a ver nada y me está diciendo de que la batería está al 90% la demo más aburrida del mundo en este caso yo lo que haría si tuviéramos en vivo y tuviera dos drones cambio de battery y pongo el take off para que empiece a volar pero lo voy a dejar en battery y lo que voy a hacer es le voy a mostrar cómo esto cambia los valores toda la información que yo tengo del drone viene en una lista una lista de datos vamos a imprimirla aquí en una lista de datos que es la que me está devolviendo el drone entonces si yo ejecuto nuevamente esto estoy conectado si lo ejecuto vais a ver que tengo un montón de información que me está dando el drone esta información es más que nada donde está el snap camera vamos a poner aquí es más que nada información aquí y si empiezo a mover el drone pueden ver cómo los primeros valores se mueven porque estoy dándole pitch le estoy dando el roll el yo etcétera ahora cuando termine creo que le puse 25 segundos tiene que estar por terminar pero ahí si lo dejo quieto tengo un pitch 4 y si lo empiezo a mover tengo el pitch 5 6 etcétera si empezamos a ver la información que tengo aquí tengo pitch roll yo que esto es el acelerómetro del drone luego tengo los valores de los vectores x y z tengo la temperatura nunca me acuerdo cuál es la diferencia entre temperatura entre el temp L y el temp H en alguna parte del SDK está explicado luego tengo el tiempo de vuelo todavía no tiene ningún tiempo de vuelo el estado de la batería 89% el barómetro el tiempo y otros valores más yo en cualquier momento puedo acceder lo que estoy haciendo yo por código para que sea más simple es estoy accediendo al array estoy haciendo un split del array y yo sé que en el por ejemplo en la posición número 21 está el valor de la batería el valor de la batería si quisiera acceder al barómetro cuatro líneas más de código y accedo al barómetro si quisiera ver el acelerómetro accedo a esto es bastante simple este es el momento en el que todo el mundo aplaude porque va a estar volando el drone lamentablemente en el modo virtual no es tan fancy no es tan bueno pero bueno algo más podemos ver entonces de nuevo estas son las líneas básicas no hay que cambiar más nada que esto para conectarse al drone son dejadme que hasta el final son unas 100 líneas poco más poco menos entre comentarios espacios etc pero con esto podemos hacer lo que querramos porque a partir de este momento a partir de esta línea de aquí y de que en vivo el control el control command yo ya puedo tener control de todo lo que hace el drone que huele o que no huele etc entonces volvamos a las entradas comenté tenemos en la carga de la batería muy simple lo siguiente el siguiente paso es vamos a acceder a la cámara que es donde empezamos a hacer un poco la magia la magia la cámara se accede por UDP como comentaba antes el puerto que tenemos de la cámara es el puerto 11111 la misma IP o 1111 con este protocolo yo lo primero que intenté hacer para ver cómo se podía acceder es intenté abrir esto con VLC los que conocen VLC saben que VLC como reproductor es genial como reproductor de streaming es buenísimo básicamente procesa y sirve para todo pero no funcionó con VLC no sé por qué no tuve detalles de por qué no me puse a investigar lo que sí encontré es una herramienta que es FF MPG que tiene una suite de herramientas son dos herramientas bien en comando muy simples pero una de estas si yo la lanzaba con el comando guión y puerto me ponía básicamente me abrió una ventana con me mostraba el streaming del drone y se puede ver un poco lento ahí funcionaba pero tenía un retardo de unos 5 o 6 segundos era bastante pero bastante lento en funcionar entonces empecé a ver digo bueno esta es una forma qué más puedo hacer cómo puedo empezar a trabajar acceder a la cámara y llegué a la opción de OpenCV empecé a decir bueno mira con OpenCV OpenCV puedo hacer un montón de cosas los que conozcan OpenCV OpenCV es una serie de librerías para tratamiento de imágenes tiene muchos años es famosísima se puede hacer detección de matrículas de coche en patentes puedes detectar los números puedes detectar caras puedes hacer análisis de imágenes esto es escrito en C++ yo lo utilicé mucho en C++ por eso fue que después cuando empecé a utilizar hice el medio acá para hacerlo con Python porque Python es más simple para lo del drone pero al final empecé a ver esto y la verdad que es muy simple de utilizar y os voy a mostrar ahora cómo hago lo mismo para acceder al drone pero para acceder a la cámara entonces vamos a crear un nuevo archivo aquí vamos a poner camera.pi de Python acá estoy y vamos a empezar con la demo de la cámara las primeras líneas de la demo de la cámara son exactamente iguales exactamente iguales que la que lo que tenía antes tengo mis imports el único import extra que hago es el de OpenCV tengo aquí el CB2 el CB2 que es el de OpenCV pero luego tengo mis funciones de recibir datos de enviar comandos la conexión del drone los threads con los que voy a escuchar es todo exactamente igual no he cambiado nada lo que sí voy a cambiar aquí es que voy a enviar el comando para que el drone sepa que estoy enviando la información en tipo SDK el comando command y le envío enviar un comando que es stream on stream on lo que va a abrir lo que va a hacer es va a abrir el puerto con el que yo puedo acceder perdón con el que yo puedo acceder a la cámara una vez que tengo hecho esto empieza lo interesante que es vale ¿cómo accedo a la cámara? pues utilizando OpenCV Defino mi address defino la ruta de acceso y simplemente le digo OpenCV abre una captura de video de esa ruta de acceso si yo OpenCV en lugar de decirle eso le pongo el número 0 aquí va a intentar abrir de mi ordenador la primera cámara que encuentre o la segunda o la tercera pero lo que yo hago aquí le digo mira abre la cámara que está aquí y a partir de ese momento puedo empezar a trabajar con el feed del drone como si fuera una cámara no tengo más nada no tengo nada raro que ver ni nada raro que estar ahí ¿y cómo puedo trabajar con la cámara? ¿cómo puedo empezar a trabajar con los frames de la cámara? pues lo que hago esta es la aplicación en sí voy a seguir utilizando la batería para simplemente para mantener viva mi conexión con el con el drone lo que voy a pedirle siempre es la batería y lo que voy a hacer es le voy a decir a OpenCV que lea uno de los frames que lea una de las la imagen actual de la cámara una vez que tengo la cámara le voy a hacer un resize a 640 por 480 es bastante acordado que esto es esto es 1200 y pico esto es 720p pero con 640 por 480 sirve para esta demo y la voy a mostrar con OpenCV esto está en un está en un ciclo continuo es un bucle Wild Truth así que recordar la slide primera que no soy buen programador hay millones de formas mejores de hacer esto pero yo lo que voy a hacer haz esto siempre hasta que en la aplicación se apribe se presione la letra Q y lo último que hago el tema interesante aquí es tengo que una vez que me desconecto tengo que dar el stream off si yo le doy stream off se queda abierto el puerto y luego se hace un lío tengo que sacar la batería del drone esperar unos minutos que se vacíe de estática y volver a ponerlo he aprendido de mala manera que el último la última acción que tengo que hacer es enviarle la señal de que corte el streaming al drone entonces de nuevo 150 líneas la única diferencia aquí es que abro un puerto perdón que abro un video capture con OpenCV para acceder a la cámara y voy a mostrar la cámara en el en directamente en una Windows de OpenCV veamos cómo funciona esto vamos a poner este aquí lo vamos a poner aquí al costado vamos a poner mi pink ahí abajo como no tengo la cámara voy a dejar en una cámara la cámara no volvió si vuelve cámara de Windows vuelve cámara de Windows que raro os juro que hasta recién estaba funcionando teniendo todas las pruebas hechas pero bueno espero que la cámara pequeña de Snapchat sirva ahí también para ver entonces lo primero que haré es prender el drone se está prendiendo el LED empieza a titilar perfecto una vez que el drone está encendido me tengo que volver a mi PowerShell y decirle conéctate espero unos segundos voy a aprovechar para tomar un poco de agua ahí se ha conectado el drone y lo siguiente que haré aquí es vamos a hacer un Python ups cbs python camera.py vamos a utilizar el de la cámara cuando lanzo esto dejadme que lo chique un poco para que lo hagamos cuando lanzo este está aquí toda esta información que está mostrando es de OpenCV porque está en modo verbose estamos dando toda la información ahí y esto que ven aquí es la cámara del drone si yo agarro el drone y me empiezo a mover fijaros que en la cámara de arriba en esta de aquí en esta de aquí es mi cámara y esta es la vista del drone puedo hacer el efecto fabuloso de uuuu que estoy viendo pero aquí estoy accediendo al drone es bastante responsivo va bastante rápido espero que no sé cómo irá al streaming pero espero que se pueda ver es bastante rápido y la verdad que queda bastante bien en el sentido que mira ya puedo tener ahí y puedo empezar a trabajar con el drone en este caso fijaros como la batería sigo al 89% y yo sigo trabajando con el drone lo siguiente que hago ahora lo voy a dejar aquí voy a cerrar la app les voy a mostrar alguien me preguntó qué tan rápido va esto entonces yo le dije mira vamos a mostrar los frames vamos a mostrar los frames lo que pasa es que creo que he puesto mal uno de los frames de FPS cámara 34 35 aquí lo que hago es lo mismo pero lo que estoy haciendo es estoy tomando el tiempo de entrada en cada uno de los ciclos que accedo al frame y estoy haciendo una rutina para ver cuánto tiempo ha tardado y con esto calculo por cada segundo cuántos frames voy mostrando de nuevo es bastante simple estoy conectado vamos a lanzar la cámara vamos a poner el snap camera aquí y una vez que acceda aquí estoy lo tenemos por aquí aquí pueden ver que la media de frames que se está procesando está entre 30 40 por ahí llega a 100 es un poco más un poco menos pero va bastante rápido va bastante bastante bien yo con esto ya puedo empezar no es tiempo real pero bueno 30 40 frames por segundo es bastante útil lo que estamos viendo ahí va muy bien entonces ¿cuál sería el siguiente paso? una vez que tengo ya que ya he accedido a la cámara déjame encierro esto y vamos a encender las luces una vez que tengo esto es bueno ya tengo la cámara una vez que puedo acceder a la cámara tengo la magia de poder empezar a ver y poder empezar a hacer cosas como detección de rostros detección de rostros es algo que existe hace muchísimo tiempo hay cámaras muy viejas que ya cuando enfocabas una cara te mostraban el frame aquí de lo que estabas haciendo y en realidad yo no voy a explicar mucho el concepto de detección de rostros pero en mi blog he escrito mucho sobre cómo detectar rostros cómo detectar facial features ojos, nariz cosas del rostro cómo hacer reconocimiento de caras para reconocer si este es Bruno o no es Bruno u otra persona inclusive cómo reconocer objetos aquí están con la HoloLens 1 te atravesó la HoloLens 2 acá esta es una demo que hacía con mi enana para mostrar cómo se reconocen los ojos los labios la pera todo lo que tienes en la cara pues cuatro líneas de código y ahí lo tienes y ahí está y para reconocer ojos hay bastantes formas de hacer esto una de las más conocidas es allá por año 2000 Viola y Jones este es un artículo que podéis encontrar en el en la Wikipedia se explica bastante bien generaron un modelo que se llamaba utilizado utilizando hard cascades que se llaman básicamente agarran una imagen la convierten en blanco y negro sacan todos los píxeles grandes la realizan mucha información e intentan buscar un algoritmo que permita sumando y restando encontrar casi la T de los ojos de la nariz para detectar rostros esto funciona muy muy bien es uno de los más conocidos no es el mejor hay otros que funcionan mucho mejor pero funciona muy bien porque es muy rápido y se ha implementado en muchos lados y lo mejor que tiene es que está soportado por OpenCV entonces lo único que hay que hacer en OpenCV si queremos detectar por ejemplo rostros o caras etcétera es bajar uno de estos archivos que definen cómo está el hard cascades que definen cómo se van a hacer estas sumas y restas que es lo que vamos a buscar e implementarlo en nuestro código es muy simple utilizar dejame que os muestre cómo va entonces volvemos al código aquí vamos a hacer otro archivo vamos a ponerle face.python y para este estamos en face face son los de 40 vamos a agregar el código común código común nuevamente los imports los archivos para recibir perdón las funciones para recibir información las funciones para enviar información abrimos los puertos creamos los threads creamos los sockets abrimos el UDP tengo todo y también tengo la batería para hacer mi señal de vivo lo único que cambia aquí lo que va a cambiar es que al momento de antes de comenzar a analizar esto yo le voy a decir a mi código que abra un cascade que abra un archivo cascade que se llama hard cascade frontal face default xml uno de los que da opencv para poder analizar rostros y lo siguiente que hago es código que ya conocemos hago un while para tener un ciclo continuo en el que estoy trabajando luego leo mi leo el frame en el que quiero trabajar le voy a hacer un risa de 640 por 480 le voy a mostrar luego como cuando es más pequeño cuesta más pero también funciona voy a convertir mi frame de color a un una imagen de escala de grises esto utilizo una una función que tiene opencv para hacer esto donde voy a decir de color a escala de grises y utilizando el cascade que habría acá que es parte de opencv le voy a decir mira detecta en este archivo en esta imagen que es de color de grises detecta los rostros que hay y para cada rostro que yo descubro para cada rostro que voy a descubrir en realidad lo que me va a dar son cuatro coordenadas de el frame de básicamente el contorno del rostro lo voy a mostrar con un rectángulo en opencv aquí lo que hago es muestro el rectángulo muestro el rostro y lo muestro en la pantalla muestro la batería y sigo trabajando de nuevo 150 líneas igual que antes para reconocer rostros veamos cómo funciona dejando que grabe y volvamos aquí este está aquí bien volvamos aquí se me ha apagado se me ha desconectado el el dron así que lo vamos a encender nuevamente encenderlo es presionar un botoncito esperar que el led vuelva a la vida está el led volviendo a la vida se me apaga la luz aquí tengo que encender la luz y tengo que volverme a mí tengo que volverme aquí y decirle que se conecte vamos a esperar un poco ahí está conectado entonces ya puedo volver aquí a mi código de ejemplo dejando que ponga la cámara aquí vamos a poner face.py y voy a empezar a utilizar se está abriendo el puerto está conectando hacia el UDP está haciendo todo lo único que creo que me he olvidado a ver si me lo he olvidado sí efectivamente es el archivo xml no lo he copiado en la ubicación que tiene que estar entonces voy a volver acá lo tengo aquí abajo de ejemplo control c lo voy a dejar aquí en este mismo directorio en el directorio que no estoy ejecutando tiene que estar el archivo xml porque el que estoy copiando por cierto esto es lo que tiene el archivo xml adentro tiene un montón de datos de cómo va a ser una suma y resta nada nada interesante y si estoy conectado vuelvo a lanzar la aplicación se está conectando se está lanzando y en este caso y en este caso aquí está el la vista si lo apunto a mi cara por aquí fijaros cómo muestra ahí vamos a ver el drone cómo muestra el face si lo apuntara por ejemplo aquí justo tengo un snapchat abierto fijaros cómo reconoce todos estos rostros está reconociendo los rostros de ejemplo que vienen en los filtros de snapchat y es bastante bastante rápido toda esta información que vemos atrás que pasa en el power shell es información de casi de debug pero funciona bastante bien está trabajando esto con dos líneas de código le cambio para que me muestre el le cambio para que me muestre el fps drone 43 facebook de fps vamos a ponerlo así vamos a lanzar facebook con ese fps vamos a poner este aquí y aquí ahora se va a lanzar la app pero mostrando también los frames por segundo que está procesando y como os decía podemos ver ahí está procesando entre 24 y 30 20 24 entre 20 y 30 frames por segundo y está haciendo el reconocimiento de rostros y ojo estos son rostros que están estáticos si yo dejo el drone abierto me voy a mi one drive que tengo esto abro este video que es el video de promoción de AI on Tour que está aquí arriba vamos a acomodar esto para que se vea así vamos a ver el mute y apunto el drone a este video que es un video que muestra caras todo el tiempo espero que en el online se pueda ver porque aquí tarda un poco como está reconociendo caras a 20 25 frames por segundo y va bastante pero bastante bien es muy pero muy potente que más se puede hacer con esto pues aquí ya puede si quieres aquí ya se murió a alguno le gustó creo que toqué el botón y lo apagué sin querer sí perdón cuando lo tenía levantado como lo tengo agarrado así le toqué el botón y lo apagué cosas que tiene las demos cuando las haces desde tu casa volvamos a este control C aquí das el cerrado sí qué más qué es lo que tiene interesante esto lo que os decía primero son 100 líneas de código con 100 líneas de código 150 líneas de código eso lo tiene segundo esto tiene toda la inteligencia todo lo que necesitas está puesto aquí todo el face que se va a encargar de hacer todo una vez que tienes esto puedes empezar a analizar imágenes lo único que tienes que hacer es convertirla a convertirlas a escala de grises y empezar a mostrar yo tengo otro ejemplo aquí para mostrar que puedo hacerlo para también detectar smiles porque hay un hard cascade que detecta sonrisas o inclusive detectar bananas tengo una banana de plástico dejadme que también prendo la luz aquí porque hoy me falta la luz también esta tengo una banana de plástico vamos a ponerle 30 minutos tengo una banana de plástico aquí y puedo hacer que el drone vamos a hacer que use este que es el 43 vamos a venir aquí se dé punto punto python 43 tengo que conectarlo primero vamos a encenderlo pero puedo utilizando un hard cascade específico para detectar bananas también detectar bananas es útil o no es útil pues no tengo ni idea pero lo bueno que tiene es que lo puedes hacer entonces voy a conectar al drone esperemos que el ping me dé resultado ahí está conectado perfecto y vamos a lanzar el 43 y el 43 lo que va a hacer es va a abrir va a abrir la cámara la cámara aparecerá por aquí en algún momento acá está la cámara y voy a ponerle snap camera ahí y está aquí y si lo pongo aquí vamos a empezar a que se mueva un poco el rojo van a ser los rostros no me pongo aquí que me apunte a mí va a detectar el rojo y no sé si veis que detecta bananas por todos lados está detectando frames verdes con bananas por todos lados inclusive el codo mío si lo pongo medio torcido así también es una banana esto es porque la rutina para detectar justo el algoritmo que detecta bananas es muy simple y básicamente todo es una banana para esto la gran diferencia está en que yo puedo utilizando y lo voy a dejar levantado aquí para que se vaya cargando yo puedo decir utilizando OpenCV básicamente mira detectame objetos pero no te centres en los objetos pequeños en el ejemplo 44 utilizo una línea por cierto ¿cómo hago para detectar bananas? abro dos cascades uno con un XML para rostros y otro con el XML para bananas y cuando analizo el frame primero analizo el frame para los face para las caras si encuentro caras le pongo caras y lo que estoy haciendo es en cada frame de cara que pongo también le pongo un texto que diga esto es un rostro y el segundo es detecta una banana pero solamente utilizando algunos parámetros que sean mayores a este tamaño que sean mayores de 250 píxeles por 75 cuando encuentro una banana la muestro dentro de de la activación vamos a ver cómo funciona esto lo voy a poner aquí arriba esta es la vista si yo lo pongo aquí que vea esto me voy a detectar rostros ahí perfecto si pongo la banana por aquí no lo va a detectar vamos a ponerlo así aquí abajo me veo una banana que no existe ahí pongo aquí está la banana que es grande pongo para atrás no existe si la empiezo a acercar la empiezo a detectar cuando la alejo no existe porque es muy pequeña cuando la acerco ya la empiezo a detectar pero tengo unos falsos unos falsos positivos unos falsos unas falsas cosas que se detectan ahí ¿por qué? porque como os decía Hard Cascades está muy bien está muy bien por cierto tengo que hacerme uno que detecte a a Sokatano los que sean fanáticos de Star Wars entenderán Hard Cascades está muy bien pero no es muy útil para todo no es útil para detectar objetos y más en objetos que son muy simples como una banana por ejemplo puede hacer muchas cosas pero no sirve para esto este es el punto donde lo que puedes hacer lo recomiendo es un modelo de detección de imágenes para hacer esto si no eres un científico de datos te toma mucho pero mucho tiempo el entender cómo voy a aprender no sé alguna tecnología como TensorFlow cómo puedes empezar a trabajar y crear tus propias redes neuronales acá hay mucho tiempo otra opción es perdón es usar el ABC que tiene cualquier científico de datos que es empiezo con datos no es que tengo mis datos entreno un modelo y utilizo mi modelo y utilizar un producto que es parte de los Microsoft Community Services que se llama Custom Vision que los tres pasos que sigue son muy parecidos a los que acabo de decir por un lado mis datos voy a subir imágenes cuando tenga imágenes subidas las voy a entrenar voy a decir al modelo entrénate para reconocer estas imágenes y luego voy a generar un modelo que sepa reconocer esas imágenes esto se puede hacer de varias formas entonces una de las formas vamos a ir al portal de Custom Vision una de las formas que se puede hacer yo acá estoy en Custom Vision esta es la la url de Custom Vision Custom Vision 2 y yo he creado un nuevo proyecto este proyecto cuando tú creas un nuevo proyecto vamos a ir al home para que lo veáis cuando tú creas un nuevo proyecto le puedes decir si el proyecto va a ser un proyecto de tipo para clasificación o para detección de objetos si vas a hacer una clasificación que sea multi-label cada imagen puede tener muchos labels o si va a ser simple y tengo algunos dominios como si es para food para landmarks retail o si son los compactos la mejor forma de cómo funciona esto es yo acá tengo una serie tengo un modelo que le he subido imágenes las imágenes son muy simples son todos dibujitos hechos casi a mano de hombres humans flowers y fish vamos a hacer una cosa voy a seleccionar todos los fish y lo voy a borrar voy a agregarlo los fish para ver cómo es cómo se entrena esto pues lo que hago es me voy a subir imágenes vamos a ir a mi one drive eventos recursos custom vision drawing fish yo subo las imágenes que tengo aquí cuando tengo las imágenes me pide un tag el tag que lo tengo creado en este caso es fish si no si yo lo escribo se crea y mis imágenes están subidas aquí en este momento tengo 24 imágenes 8 veces 8 flores y 8 humanos y lo que hago es entreno el modelo tengo dos formas de entrenar un quick training una vez por cierto esto lo podéis probar gratis esto tiene una serie de límites donde para cosas de prueba y entrenamiento se puede hacer gratis y se puede usar yo voy a entrenar mi modelo y lo que va a hacer esto es va a empezar a entrenar un modelo en el cloud que va a ser capaz de reconocer dibujos de hombres pescados peces y flores como estoy trabajando con ejemplos muy simples básicamente flores etcétera me da resultados muy buenos por eso puedo empezar a ver acá lo que tengo y puedo empezar a probarlo puedo ir a quick test y puedo probarlo ¿cómo lo pruebo? pues vamos a dibujar yo no soy un gran dibujador y menos con el mouse voy a dibujar un pez enfadado y vamos a ponerle que esto es para el grupo de usuarios de Global AI de Monterrey entonces voy a guardar esto en el escritorio vamos a ponerle Angry Fish una vez que lo tengo aquí si me voy a Custom Vision voy a hacer el Browse me voy a ir a mi escritorio en algún lado acá tengo el Angry Fish y va a analizar el Angry Fish y ya está convencido 100% de viejo un fish fijaros que he creado un modelo para analizar imágenes en 5 minutos muy simple muy básico con cosas puede ser un poco más complicado pero sirve para esto podría venir aquí dibujar por ejemplo una flor de nuevo esto con el mouse es un poco tricky vamos a ponerla acá por ahí pero sería Monterrey Monterrey y bueno me iba a poner Global Azure Bootcamp pero no vamos a ponerle Crappy mezclado un poco de español inglés que es lo que más nos gusta voy a venir aquí voy a subir la Crappy Flor y esta me va a decir mira esta me dice que es un 80 83% está seguro que es una flor y un 16% que es un pez no sé por qué en este momento en que yo puedo volver a mi modelo y puedo empezar a utilizarlo de nuevo tal vez tengo que subir más imágenes entrenar de nuevo ver qué pasa cada una de estas pruebas que yo voy haciendo las tengo acá en mis predicciones sé que hubo una charla que fueron más específicas sobre Custom Vision y sobre Committee Services poder ver estas grabaciones para ver cómo están pero la idea es que con esto una vez que lo tengo tengo varias formas de usar esto una de las formas que puedo usar es puedo desde Custom Vision publicar la iteración que he entrenado y lo que voy a tener es una URL es un endpoint HTTP al que puedo llamar en cualquier momento con cualquier lenguaje que yo sepa hacer como hacer un HTTP P-Post pasarle una imagen y me va a devolver un archivo JSON un archivo de texto diciéndome esto es un pez esto es una es un humano o esto es otra cosa perdón no me voy a decir otra cosa o esto es lo que he encontrado si yo dibujar otra cosa que esto es algo que siempre también muestro si yo hago por ejemplo un hashtag y lo subo para probar desde Quick Test Browse Local Files el hashtag aquí lo que voy a decir fijaros que de alguna forma no sé por qué entendió que esto es un 94% humano esto luego es un fish luego es un 5% de fish tengo que entrenar más yo aquí lo que podría hacer es irme a las imágenes al training image agregar la imagen de un hashtag cuando la tengo agregada decirle que esto es negativo que no es ni uno ni otro subo este archivo entreno nuevamente y yo tengo un modelo que aprendió un poco sobre cómo está todo esto lo podemos hacer si tengo que tengo una limitación en el gratis que solo puedo entrenar dos modelos por vez pero lo interesante de esto es que los que ya están entrenados y aquí es donde empieza a ser poderoso los que ya están entrenados como os decía recién puedo utilizarlos por la web puedo tener una url llamo mi url perdón y esa url me da el problema que tiene esto es que por ejemplo en un entorno donde yo estoy trabajando con un drone y para cada imagen de la cámara quiero llamar a una url la url vuelve a internet esto puede ser un poco lento o si estoy trabajando con una información que es sensible y yo no quiero que esa información salga de una red segura no quiero que sea esto pero lo que puedo hacer es al modelo entrenado lo puedo exportar y lo voy a exportar básicamente como un archivo core ml core ml que lo puedo utilizar básicamente nativo en aplicaciones para iphones como un archivo tensor flow que es básicamente algo que se puede utilizar y se utiliza muchísimo en todo lo que es desarrollo machine learning que se usa por ejemplo en android como un archivo onyx onyx es un estándar que funciona en casi todas las plataformas también del modelo o como un archivo docker o como un contenedor docker una imagen docker que eso yo puedo empezar a utilizar y ponerlas en varios lados entonces y también tenemos otra que es para un dev kit específico de microsoft del vision ii que lo puedo poner ahí pero cuando yo lo exporto como un docker como una plataforma docker le digo vale ¿dónde voy a ejecutar mi contenedor? ¿qué voy a tener en mi contenedor? voy a tener en linux en windows o inclusive si quiero en una raspberry pi podéis ejecutar machine learning directamente aquí ¿por qué? ¿para qué? no sé pero si se puede yo he escrito mucho de cómo hacer cosas ahí es bastante bastante poderosa una vez que se exportan estos modelos lo interesante es que lo siguiente déjame que os muestre aquí lo siguiente que tenemos aquí es aquí están los modelos por ejemplo si exportamos el modelo de docker lo que vamos a ver es que el modelo exportado de docker si abrimos el de linux vamos a extraerlo son 40 megas y el modelo lo que tiene es tiene la imagen de docker básicamente tiene el manifiesto con el que yo voy a compilar la imagen para generar el contenedor y tengo aquí en la aplicación tengo el modelo que es el modelo generado este es el modelo de machine learning generado este que se va a utilizar y tengo unos archivos de python que lo que me permiten dejadme que ahora esto con visual studio code para que lo veamos lo que van a permitir y me voy a apurar un poco donde estoy lo que van a permitir es ver como se está instanciando el modelo que estoy haciendo aquí no lo ha abierto vamos a probar de nuevo no sé por qué no lo ha abierto yo creo que no le gusta el nombre si no mira eso lo tengo aquí en mi disco D vamos a mi disco que funciona mejor mbt1.1 linux que estoy ejecutando aquí algo no le gusta vamos por la opción B que es de en lugar de abrirlo desde ahí voy a abrir un un este y open folder de docker linux etc esto es lo que tengo dentro tengo el archivo docker el archivo docker lo que va a vamos a dar un poquito zoom va a instanciar y va a poner una imagen de python con 3.7 va a instalar un par de dependencias en este caso en un pi tensor flow y va en mi caso particular yo lo he modificado para que me abra el puerto me ponga el puerto 8070 y va a lanzar la aplicación la aplicación es la aplicación de una aplicación python que lo que usa usa flags un servidor web y lo que hace es abre dos endpoints para que podamos enviarle imágenes o rutas de imágenes y lo que va a hacer es va a utilizar otro objeto otra clase python acá para hacer o detección de objetos o predicciones porque yo os mostré antes cómo hacer esto también de nuevo utiliza el modelo de tensor flow abre los labels etc yo mostré antes cómo hacer una una selección una detección de objetos muy de toda la imagen esta imagen entera es un pez o esta imagen entera es un hombre pero también puedo hacer una cosa que es muy potente que es en una foto por ejemplo puedo seleccionar una región de la foto y puedo decirle en esta región en este caso es un MVP es un MVP esta región es un MVP esta región es un MVP esto es un MVP etcétera etcétera simplemente selecciono aquí y pongo el tag que quiero y puedo tener N tags puedo tener los tags que quieran yo con esto he generado otro modelo de custom vision donde tengo imágenes en horizontal en vertical acá he seleccionado algunas imágenes pero no todas otras que son ya me lo cierro otras que son solamente la imagen algunas están torcidas un poco no pero este es un modelo que he exportado que he entrenado me ha dado unos valores bastante buenos 83% de precisión para una prueba está bastante bien y pero que he exportado en docker y que ahora puedo utilizar en local yo si ahora abro postman postman para los que no conozcáis es una herramienta que me permite simular envíos de peticiones HTTP yo si abro postman por favor que no haya ningún hace un tiempo que no lo abro que no haya ningún update perfecto puedo llamar a esta url acepto lo hizo solo en el back a esta url enviando una imagen y básicamente me va a devolver si encontró o no un MVP la imagen que yo le voy a enviar a otra ¿por qué? porque yo esta url es la que tengo aquí este es mi broker local vamos a maximizar esto para que se pueda ver yo en local tengo una imagen MVP award que es la que he exportado 1.0 y 1.1 la 1.0 se abre en el puerto 80 pero yo estoy usando el puerto 80 para otras cosas entonces tuve que modificarlo para que sea el puerto 8070 y es la 1.1 y este docker se está ejecutando container ls se está ejecutando en el puerto 8070 en el modo local en el modo local y está aquí y está aquí entonces yo en este momento podría venir aquí pasarle una imagen diciéndole que la imagen es un stream y lo que me va a devolver es me va a devolver un HTML perdón me va a devolver un JSON con todo lo que he encontrado dejadme que me fije dónde están las imágenes de prueba acá están los test estos son los test buenos o son de otra cosa me parece que son de otra cosa no, son de otra cosa dejadme que me fije dónde están las imágenes no, estos son de reconocimiento de Marvel de figuritas Marvel entonces vamos a venir aquí a eventos a custom vision models aquí perfecto acá tengo imágenes tengo imágenes para test entonces me voy a venir aquí voy a seleccionar un archivo vamos a seleccionar por ejemplo este el T1 se lo voy a pasar voy a hacerle un post a mi locker local al 1, 2, 7, 0, 0, 1 y lo que me devuelve es ha encontrado un MVP con probabilidad 96% estas son las coordenadas del frame para dibujar ha encontrado otro y otro y otro es exactamente igual que lo que haría en este momento si me voy aquí al quick test abro mis archivos abro este le doy el 1 me voy a encontrar un par de frames en cada lado entonces me encuentro este frame este frame este frame este frame cada uno con más o menos probabilidad pero ya lo tengo yo ahí entonces ¿cómo conecto todo? ¿qué es lo que tendría que hacer? pues lo último que yo hago vamos a sacar un poco de un par de archivos aquí para que no molesten lo último que yo hago es básicamente abro hago todo lo que ya hemos hecho con el drone de abrir la cámara controlar el drone etcétera pero para cada imagen que tengo del drone lo que hago es la grabo en local la voy a grabar acá en el disco y voy a llamar a mi contenedor voy a llamar en mi contenedor local para que analice esa imagen si descubre algo si descubro un MVP si descubro un logo de MVP pues lo voy a mostrar en pantalla tengo varias de estas funcionando y voy a utilizar la 82 que lo que hago es voy grabando las imágenes cuando estoy trabajando y si hay una respuesta lo tengo aquí ¿cómo analizo las respuestas? pues he creado una pequeña rutina también en Python que utiliza el JSON inicial lo empieza a trabajar lo empieza a analizar y cuando encuentro un tag que su probabilidad es mayor que un 75% para mí eso es válido lo demás no entonces ahí dibujo el frame lo vamos a ver en acción es desde el 82 entonces volvamos al drone vamos a PowerShell volvemos aquí voy a acomodar esto vamos a mover esto aquí arriba vamos a minimizar esto vamos a ver dónde quedó la cámara este es el ejemplo completo entonces voy a prender el drone voy a conectarme al drone espera unos segundos vamos a conectar el drone que apunta a pared este momento es lo que tendría que hacer la demo volando la haré al final para que no se rompa se conectó todavía no otro comando de conectar y había dicho yo que el ejemplo era el 82 y vamos a lanzar el Python entonces lanzó el Python el ejemplo 82 se abre la cámara creo que está en 640 espero que esté en 640 aquí está aquí está la cámara va a tardar un rato en empezar a sincronizarse aquí el i está en 13 14 yo no sé por qué hay algo que le cuesta bastante sincronizar pero tarda dejadme que vamos a estar acostado que lo giro un poco si yo lo empiezo a mover pueden ver que la cámara no se refresca esto es porque yo tengo que trabajar un poco más en lo que son los background y la sincronización de los 3 del background para que funcione todo bien hay algo que como está llamando a docker deja todo atado y lo congela no tengo muy en claro el que todavía pero cuando pasan unos 100 150 iteraciones es cuando empieza a trabajar entonces aparte fijaros cada frame procesado está en 2 o 3 frame procesado por segundo que no está mal para un juguete para todo lo que estamos haciendo está bien pero le cuesta un poco entonces ahora va a empezar a cambiar vamos a aprovechar y tomar un poco de ahí empecé a revivir y este es el momento donde yo lo voy a apuntar aquí y cuando refresque cuando vamos 130 140 ya tiene que empezar a refrescar ahí está refrescando ahí ya fijaros que el coma en el power cell ya detectó un objeto a ver si empieza a pintarlos tendría que mostrar el bounding box ahí tendría que si detecta alguno uy que cuánto le cuesta hoy arriba arriba ahí detectó otro ahí está mostrando el frame abajo ahí detecta otro con el frame abajo ahí los va detectando lo que yo he hecho para que funcione mejor para que sea más fácil en realidad para no tener que hacer todo esto que era muy lento es he generado un ejemplo nuevo ejemplo 83 que lo que hace que lo que hace es a cada imagen que detecta cada imagen que va detectando la va guardando en directorio aquí lo que hace es la imagen original y el json detectado le guardan un directorio entonces si yo lanzo el 83 el 83 que está activo el drone a ver si está activo si está activo lo que va a empezar a hacer es en dos directorios que tengo de acá en windows va a empezar a guardar lo que ha detectado mientras está trabajando les muestro el output lo que guarda guardado en el detectado méxico esto es lo que ha detectado básicamente este es un frame ahí está un mvp ahí está otro ahí ha detectado dos a los demás no lo detecta porque le he puesto un tresco le he puesto el valor que sea muy alto arriba de 75 85 y esto es lo que da el json esto es lo que puedo ver yo en el json de de salida si yo selecciono todo el json y me lo llevo por ejemplo a json viewer y vamos a ver aquí en el visor esto es lo que me está devolviendo está devolviendo una serie de predicciones la primera es un 89% para mvp en esta posición tengo que hacer un poco de matemáticas aquí para para ver dónde está la dónde dibujo el bonding box pero las demás son iguales otro mvp 70% en esta ubicación yo lo que estoy haciendo aquí en el código es básicamente tengo un factor de resize al 100% para acomodar dónde está el bonding box y después regla de 3 sin imagen de 640 por 480 para ver dónde está la cajita o lo demás porque los valores que me devuelve como ven acá son muy pequeños 19 32 58 20 pero bueno funciona funciona bastante decentemente bien no es lo mejor que se pueda hacer pero es bastante decente y en este caso ya debería más o menos que a ver si yo la empiezo a poner aquí no me está refrescando todavía como siempre en la demo funciona más lento de lo que debería pero aquí ya empieza a grabar y empezamos a tener todo como ya está bien el tiempo de preguntas y respuestas y los quiero mostrar justo ahí empezó a refrescar qué pena lo siento como estamos en el tiempo de respuestas y os quiero mostrar el drone volando dejadme que os muestre la última demo la última demo a cámara completa la última demo es una que yo he hecho donde básicamente el drone se estoy conectado el drone se conecta cuando presiono la tecla T el drone va a empezar a volar va a empezar a vuela hace un take off se levanta un metro y queda ahí cuando presiono la tecla L el drone aterriza y si detecta una cara si he detectado una cara le mando un comando que sea flip left va a ser un flip a la izquierda entonces este es el 50 si estamos todo bien funcionando aquí si yo hago python está conectado está está abriendo el el frame esto es lo que se va a ver a ver dónde está aquí está esto es lo que está abriendo el drone voy a poner el drone por aquí no lo vais a ver ahí en el piso lo vais a ver cuando huele pero si yo me voy a la cámara y le doy a la T ahí empezó a volar claro como la cámara subió un poco y cuando me detecte mi cara hizo un flip ahí se fue para atrás ahí se ha quedado los cuadros lo vamos a aterrizar con la L básicamente lo aterrizado así que bueno esto es un poco lo que quería mostraros la última esto queda mucho mejor en vivo ojalá tuviera la oportunidad de verlo en vivo que vean volando el drone así que repaso rápido lo que hemos visto no es un mes de cada oficial lo que he hecho yo hoy aquí no hay pero bueno es una forma de hacerlo pero está bastante bien así se puede empezar podéis empezar a generar el vuestro luego mostré un poco de cómo generar y acceder a la cámara del drone que es bastante interesante a mí me hizo mucha ilusión cuando lo pude hacer luego una vez que tiene la imagen puede hacer magia puede hacer detección de rastros utilizar opencb o inclusive utilizar custom vision crearte tus propios reconocedores de objetos y empezar a utilizarlos para hacer esto así que bueno voy a abrir yo luego compartiré todo esto aquí está el sdk de las urls que estuvimos hablando inclusive Damián Telo ha creado un sdk que está muy muy bueno a mí realmente me gusta para trabajar con el drone porque abstrae todo esto que yo he hecho recién lo hace muy simple hace drone new drone drone take off y vuela drone flip y hace el flip lo tiene todo puesto ahí así que bueno momento de preguntas y respuestas espero que se haya podido ver espero que lo hayas podido entender un poco he tratado de mantener esto en una hora una hora cinco así nos quedan diez minutos de QA así que abrid los micrófonos si queréis y yo soy todo oídos oye Bruno pues increíble increíble todas las demos que hiciste la verdad estuvo bastante entretenido ver al drone funcionar y ver cómo funcionaba el reconocimiento facial de rostros y pues la verdad es que si alguien más tiene alguna duda pues siéntase libre de ponerla en el chat y la vamos a estar leyendo o también de abrir su micrófono y con mucho gusto aquí está Bruno para responderles no tengáis miedo a mí me viene bien ahora descansar un poco la voz mientras tomo algo que ha sido una hora de seguida de contar cosas pero cualquier pregunta que tengan y por cierto esto es un juguete esto obviamente no sería un drone para utilizar en una aplicación industrial pero el proceso de hacer lo mismo con un drone un poquito más profesional no cambia mucho de lo que yo he mostrado os aseguro que es casi igual y cualquier duda pregunta o lo que sea me pueden encontrar en mi twitter en arroba el Bruno o en mi blog así que si por ahí se os ocurre algo después no tengan ningún tipo de pudor en escribirme y preguntarme lo que sea oye Bruno pues a mí me gustaría saber por ejemplo cuánto tiempo te demoraste en hacer el código para esta demo el compañero mío que me comentó esto me lo comentó en diciembre yo creo que el primer drone me lo compré por ahí en diciembre lo tuve guardado hasta finales de febrero y en marzo por la noche jugando viendo aprendiendo mucho aprendí mucho yo nunca había hecho multitrading ni UDP ni cosas así para mí fue más aprender fueron no muchas horas de aprender por la noche más que nada porque bueno es algo divertido pero es bastante rápido si lo tienes ahí es bastante rápido y hay algunos tutoriales que explican no hay muchas cosas al respecto porque no es oficial pero aprende mucho y yo una vez que pueda acceder a la imagen ahí fue donde yo dije si puedo acceder a una imagen puedo hacer custom vision si puedo hacer custom vision puedo detectar lo que sea y realmente es así puedes hacer lo que quieras me voy a frenar el timer que yo me he estado aquí molestando alguna otra pregunta perdón sí hay una duda en Teams es que creí que estaba el micrófono encendido y me di cuenta que lo tenía apagado pero hay unas preguntas en Teams pregunta Iván que él jamás ha usado Docker solo lo he escuchado ¿qué le recomiendas para ir aprendiéndolo para poder aplicarlo en cosas así? yo creo yo aprendí Docker yo no aprendí ningún curso nada simplemente fui a la página de Docker que no me acuerdo cómo se llama pero es Docker .org o algo por el estilo ¿dónde está? Docker.com y tienen unos hello world en Docker el get started creo que es y en 10 minutos te instalas Docker en local y empiezas a trabajar yo no soy un experto en Docker no sé Kubernetes nada conozco la idea principal que es te bajas una imagen y levantas esa imagen en ejecución que genera un container puedes levantarla n veces o lo que sea puedes generar tus propias imágenes pero yo creo que Docker como Docker este este esta repo puede estar bastante bien creo que luego en yo soy parte de una comunidad que es la .net university ahí tengo un curso de machine learning y creo que alguno de los compañeros ¿dónde está? ¿dónde está? a ver creo que aquí en creo que uno de los de los compañeros en el net university hizo un curso de Docker tendría que ver muy bien porque uno de máquinas virtuales Docker era así así acá Leonardo Micheloni me acordaba él ha hecho un curso este curso es de pago es otra forma pero yo a Leo lo conozco y me acordaba me parecía que estaba aquí el curso y seguramente este es muy bueno o sea que si quieres empezar tal vez con la documentación oficial te alcanza ya si quieres hacer más si quieres realmente conocer más a fondo tal vez en español el curso de Leo está muy bien y si no en otros idiomas bueno en EVX Cursera o en otros sitios seguro que hay un montón no sé por qué no puedo leer el chat sigo sin poder leer el chat se me queda cargando lo siento no hay problema yo aquí te lo estoy leyendo mira también nos pregunta Aglair dice excelente el demo me parece que es una solución muy didáctica en producción conoces algún otro don con estabilizador programable si hay varios no tengo los nombres acá pero inclusive este es el DJI DJI Telo que es un juguete inclusive DJI tiene unos que son más caros que ya se ponen en los miles de dólares que tienen SDCAS parecido a lo que yo he mostrado recién más profesionales en C++ o inclusive en Java o en C Sharp o en otros lenguajes y que son son de otro nivel pero el concepto sigue siendo el mismo te conectas al dron le puedes dar o no una ruta de una ruta de viaje el dron va a grabar las imágenes las puede ver en tiempo real o cuando viene el dron tú sacas tus cosas hay varias formas de hacerlos y con los que son más pro por lo general que son más autónomos que pueden estar volando una hora tú no estás una hora conectado al dron el dron tiene una ruta de viaje porque tienen también GPS se levantan vuelan sacan fotos por lo general de todo tienen que sacar fotos y cuando vuelven nosotros obtenemos todo el video que han grabado o la cantidad de fotos que tengan y analizamos esas fotos pero en la misma línea de los DJI hay otros que también son para este estilo pero de nuevo no son para practicar en tu casa son drones que ya se miden en los miles de dólares e inclusive para volarlos depende de donde vivas necesitas licencias especiales yo no puedo salir a volar a un drone de eso tengo que tener una licencia para volar drones profesionales tiene un nombre especial no me acuerdo como es muy bien interesante y también nos preguntan y este caso es el chat del live stream que tenemos en YouTube nos preguntan ¿alguna vez has trabajado por ejemplo con DJI con algún SDK de DJI? hace mucho tiempo DJI tenía uno había sacado un SDK en Java para un drone grande que tenían un compañero no me acuerdo su nombre lo tradujo a C Sharp yo lo probé pero no hice nada lo probé un día con un drone que tenía prestado ahí quedó ahí quedó en la nada no me llamó la atención porque era muy feo de verdad que era muy feo el SDK era muy poco amigable a nivel programación este que os comentaba recién por ejemplo dejando que os fije acá el de Damia Fuentes que no sé si es Damian y lo he escrito mal espero haberlo escrito bien me gusta a mí porque la forma fijaros que en el ejemplo que trae acá del hola mundo este es el hola mundo que tiene creas un nuevo Telo le dices conectarte y le dices take off muévete a la izquierda haz un rotate gira y haz un land y Telo.be con 10 líneas haces todo a mí me gustó mucho este pero no es oficial no es oficial yo no encontré ninguno que sea oficial para el de DJI y los otros que como digo antes había visto para los otros drones más viejos no eran muy amigables tendría que ver en los actuales si son mejores a nivel programación perfecto muchísimas gracias Bruno pues yo creo que ya esa era la última pregunta la verdad es que increíble la presentación todos los demos estuvo muy muy completo bastante interesante he estado escuchando leyendo nada más los comentarios de Carlos diciéndome es un genio este hombre es un genio estuvo muy muy padre y de verdad muchísimas gracias por tu colaboración en el evento a quienes están participando como asistentes hay muchísimas gracias por asistir espero que les haya gustado muchísimo como a Carlos y a mí nos ha gustado oír esta presentación y pues para irles comentando ahorita a las 7 va a empezar la siguiente sesión que es con Luis Zul con respecto al tema de prediciendo en 48 horas o menos es una plática muy muy interesante que les recomiendo mucho que escuchen y si les gusta mucho los hackathons y hacer proyectos de data science en hackathons les conviene mucho escuchar la experiencia que tiene Luis al respecto y aprender un poco de él nuevamente Bruno muchísimas gracias espero que también te haya gustado a ti participar en el evento como te comentaba vamos a tener el video publicado en nuestros canales de YouTube de Microsoft Student Partners Latam por si quieres luego posteriormente compartirlo y también para que quienes no hayan podido asistir lo puedan ver más tarde y que puedan disfrutar de tu plática en español perfecto muchas gracias a ustedes por la organización gracias a los asistentes y nos vemos en la próxima yo creo que me toca paliar nieve mañana pasado os recuerdo vivo en Canadá así que estoy acá muy tranquilo pero de la ventana para allá es otra cosa así que bueno un abrazo muy grande y saludos a todos igualmente muchísimas gracias Bruno cuídate un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande